Roberto Sánchez González, presidente de la Cámara de Comercio de Progreso, ¿cómo viste este tercer informe de Julián Zacarías? La verdad es que bastante bien, queremos felicitar a todo el ayuntamiento, en especial al alcalde Julián Zacarías, por este tercer año de gobierno, ya cierre de este primer periodo, ya sabemos que está para otros tres. La verdad es que Progreso ha avanzado bastante, a pesar de todas las dificultades, se ha visto mucho el desarrollo, sobre todo en la obra pública, prácticamente no se ha detenido la obra, no se ha detenido lo que se ha estado haciendo, y pues yo creo que pronto vamos a estar viendo una recuperación todavía más fuerte, y pues nuevamente aquí, a nombre de los comerciantes y los prestadores de servicios de Progreso, pues venimos a ser testigos de este informe, felicitarlo, acompañarlo, y desde luego, pues que sigan los éxitos que lo hacía en esta administración. Muchas gracias, Roberto.